¿Verdad, Orreto? ¿Verdad? ¿Qué intenciones tienes con nuestra dulce Olivia? Tenía que engañar a alguien con amigos que los convenciera de venir. Noté que Olivia es un blanco fácil de influenciar. Los invité aquí para jugar este juego porque... Prefiero que unos desconocidos mueran y yo salvarme. Lo siento, pero debes te mandarme al demonio. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Oye, lo sé. Se oye loco, pero el juego es real. Si te preguntan, estás dentro. No importa dónde vayan y qué hagan, los encontrará. Oye, oye, digan la verdad o morirán. Cumplan el reto o morirán. Si se rehusan también. Solo sigan las reglas. ¿Chicos? 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 Gracias por ver el video